Lisa y Barr investigan un nuevo dulce de Krusty y Homero quiere ascender de puesto en la planta nuclear. Es por eso que un rockstar resume. Barr y Lisa ven televisión y observan un comercial de Krusty donde sacó una nueva línea de dulces. Homero ve como todos ascienden en la planta, menos él. Kent Broadman es invitado a un show de televisión y este cuenta su historia de vida y logra el agrado de todos. Kent Broadman pide disculpas por decir mentiras y lo corren del canal de televisión. Homero siente que necesita nueva ropa en el bus escolar, todos prueban los dulces. De Krusty y Lisa los prueba y le saben feo. Marsh y Homero van al centro comercial a comprar ropa y Homero y Marsh tienen intimidad en el vestir. Homero sale cambiado y encuentran a Kent Broadman, que hace su periodismo independiente. Barr y Lisa ven las muestras de los dulces de Krusty. Kent debe encontrar algo para retomar su profesión. Homero llega al trabajo y totalmente cambiado y los niños van donde el científico para que analice el dulce y al parecer tiene veneno. Lisa busca un medio que difunda la noticia pero nadie le ayuda. El señor Burns no quiere que Homero se supere. Lisa busca a Kent Broadman para darle una oportunidad. Kent asiste a un grupo de apoyo y este cuenta como negó la oportunidad que Lisa le dio. Kent acepta a Iván donde Krusty y Lisa graba a Krusty contando la verdad. Kent recupera su empleo y le dio créditos a Lisa en televisión. Kent recuerda su empleo y es así como finaliza el episodio. Rockstar recuerda dejar tu opinión en los comentarios, darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch Rockstar Resume para ver muchísimo más contenido por esas plataformas. No siendo más, hasta pronto.